Cuba Información En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a mí, a ti, mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña, y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema muy famoso, Oración al Cristo del Calvario, un poema de la gran poetisa cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, una poetisa imprescindible dentro de la poesía cubana, quien he traído varias veces al programa. Gertrudis Gómez de Avellaneda es una poetisa que compartimos tanto Cuba como España, porque ella vivió en ambos países durante mucho tiempo. Nació en la antigua ciudad de Santa María del Puerto del Príncipe, hoy Camagüey, el 23 de marzo de 1814, y murió en Madrid el 1 de febrero de 1873, a los 58 años de edad. En 1836 parte para España junto con su familia, un señor que era el segundo marido de su madre, decidió traerla a vivir a España, a Galicia, y así comenzó su andadura. Acá en territorio español escribió poemas que le hicieron famosa. Acá en 1839 conoce al que será el gran amor de su vida, Ignacio de Cepeda y alcalde, un joven estudiante de leyes con el que vivió una atormentada relación amorosa, nunca correspondida. Y, bueno, esta relación le dejó una huella imperecedera, e incluso le dejó también unas cartas que ella le escribió contándole su vida, y por tanto sabemos muchos detalles de su vida, gracias a esas cartas que ella le pidió a Ignacio de Cepeda que las quemara, pero él no le hizo caso y no las quemó, y gracias a eso han quedado para la posteridad. En 1840 publicó su famosa novela Zap, considerada como la primera novela anti-esclavista de la historia, y esto es muy importante, y de lo que se habla poco. Es realmente un hito para la literatura que una mujer como ella, como Gertrude y Gómez Avellaneda, fuera la primera mujer en la historia de la humanidad que se atreviera a escribir una novela anti-esclavista, donde incluso se narran las historias de amor entre una esclava y su ama. En 1842 publica Dos Mujeres la novela, obra en la que defiende el divorcio como la solución a una unión no deseada. Cosechando a sus primeros detractores por el abierto feminismo que ya destaca en su obra. O sea, esto también es otra cosa que la convierte en una persona adelantada a su tiempo. En 1845 obtuvo los dos primeros premios de un sentamen poético organizado por el Liceo Artístico y Literario de Madrid, momento a partir del cual la Avellaneda figuró entre los escritores de mayor renombre de su época, convirtiéndose en la mujer más importante de todo Madrid, después de la propia Isabel II, de la reina. Federico de Madrazo, el gran pintor de corte, la inmortalizó en un retrato precioso que seguramente todos habrán visto. Y bueno, si no lo han visto, pues se lo recomiendo. Y en 1853, movida por el éxito de sus producciones y acogida tanto por la crítica literaria como por el público, presentó su candidatura a la Real Academia Española de la Lengua. Pero el sillón fue ocupado por un hombre. Los misóginos académicos de entonces no permitieron que una mujer ocupara una silla reservada exclusivamente para ellos. Bueno, y ya sabemos que no fue hasta 1979 en que la primera mujer, Carmen Conde, pudo entrar en la Real Academia de la Lengua como académica. En 1859, después de un accidente trágico en un duelo que tuvo su marido, Domingo Verdugo, pues vinieron a Cuba intentando que él se pudiese reponer de las heridas. Y bueno, allí en Cuba fue recibida, después de 23 años de ausencia, de una manera apoteósica, fue una verdadera fiesta para la literatura cubana y para la intelectualidad cubana a su regreso. Y allí fue proclamada como la poetisa nacional. Incluso se le mandó a construir una corona de oro, que ella no quiso llevarse a España y la dejó en una iglesia en La Habana. Y bueno, pues murió el 1 de febrero. Bueno, su marido murió finalmente. Ella regresó a España en 1864 tras la muerte de su esposo, que murió en 1863. Y bueno, ya ella murió el 1 de febrero, como ya había dicho, de 1873 en Madrid. He leído Oración al Cristo del Calvario y voy a seguir leyendo poesía de Gertrudis Gómez de Avellaneda. En este caso, un poema que se llama Mi Mal. En vano ansiosa tu amistad procura adivinar el mal que me atormenta. En vano amigo conmovida intenta revelarlo mi voz a tu ternura. Puede explicarse el ansia, la locura, con que el amor sus fuegos alimenta. Puede el dolor, la hazaña más violenta, exhalar por el labio su amargura. Mas de decir mi malestar profundo, no haya mi voz, mi pensamiento medio. Y al indagar su origen me confundo. Pero es un mal terrible, sin remedio, que hace odiosa la vida, odioso el mundo, que seque el corazón. En fin, es tedio. Voy a leer tu poema que se llama Soledad del Alma y dice así. La flor delicada que apenas existe una aurora, tal vez largo tiempo al ambiente le deja su olor. Mas hay que del alma las flores que un día tesora, muriendo marchitas, no dejan perfume enredor. La luz esplendente del astro fecundo del día, se apaga y sus huellas aún forman hermoso arrebol. Mas hay cuando el alma le llega la noche sombría, que guarda el fuego sagrado que ha sido su sol. Se rompe gastada la cuerda del arpa, armoniosa aún su eco difunde en los aires fugaz vibración. Mas todo el silencio profundo, de muerte espantosa, si dan un pecho amante el postrero tristísimo son. Mas nada, ni noche, ni aurora, ni tarde indecisa, cambian del alma desierta la lúgubre faz. A ella no llegan crepúsculo, aroma ni brisa. A ella no brindan las sombras en sueños de paz. Vista los campos de flores, gentil primavera. Doren las mieses los besos del cielo estival, pámpanos hornen de otoño la faz placentera. Lance el invierno brumoso su aliento glacial, mientras perdidas vagando en su estéril desierto, siempre abrumadas de peso de vil nulidad, gimen las almas del fuego de amor está muerto. Nada hay que pueble o anime su gran soledad. Y voy a terminar leyendo un soneto que se llama Suplicio de amor, que dice así. Feliz quien junto a ti y por ti suspira, quien oye el eco de tu voz sonora, quien el halago de tu risa adora y el blanco aroma de tu aliento aspira. Ventura tanta que envidioso admira el querubín que en el espirio mora, el alma turba el corazón devora y el torpe acento al expresar la expira. Ante mis ojos desaparece el mundo y por mis venas circular ligero, el fuego siento del amor profundo, trémula en vano resistirte quiero. De ardiente llanto mi mejilla inundo, delirio gozo, te bendigo y muero.